Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible. Con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, inmobiliaria y abogados. Grupo Horizonte, patrocina el debate. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al debate de Tele-Eltz que vamos a celebrar con motivo del Día de los Trabajadores, que será este próximo lunes 1 de mayo. Además, lo hacemos en un día donde la EPA ha publicado los datos del paro. Nos ha dicho, ahora lo comentaremos. El paro en este primer trimestre, según la EPA, ha subido más de 100.000 personas. Veremos que en la ciudad contrastan estos datos y también se celebra este 1 de mayo en un contexto bastante complejo de inflación, de subida de precios, cuando la economía y el tejido empresarial y económico de las ciudades y el resto de España todavía no levantaba cabeza de la pandemia. Así que vamos a hablar de todas estas cuestiones de la mano de cuatro invitados. Se los presento ya. Tenemos a mi lado de la izquierda, tenemos a Ismael Senente, el secretario general de UGT. Gracias por venir. Muchas gracias. También tenemos a Carmen Palomar, secretaria general de Comisiones Sobretas. Gracias, Carmen, por venir. Gracias, encantada. Y por aquí tengo a los empresarios. Tengo a Salvador Pérez, presidente de Cedelco. Sí. Y a Adrián Pastor, Adrián Antón, perdón. Él es el presidente de Jovenpa. Gracias por venir también. A vosotros. Bueno, pues comentaba hoy precisamente los datos del paro mientras preparaba el programa saltaba, según la EPA. Ha subido en más de 100.000 personas en España durante este primer trimestre. Sin embargo, comparamos con los datos locales a nivel municipal y hemos visto cómo, bueno, pues los datos han ido bajando poquito a poco hasta situarse desde hacía muchos años ya en más de 20.500 personas. ¿Cómo se puede hacer esta comparación y este contraste a nivel nacional y a nivel local? Por ejemplo, Carmen. Pues a ver, los datos es que, pues eso, son datos y a veces va por, según poblaciones, como suelemos decir, esto va por barrios, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros llevamos una tendencia aquí en nuestras comarcas, en el barrio Vinalopó, pues de, perdón, de bajada de desempleo. Desde hace ya llevamos un tiempo, con lo cual estos datos a nosotros no nos afectan tanto. Luego hay una cosa que también comentábamos antes y es que hay más población activa. Entonces, claro, hay más gente que está en búsqueda de empleo. Por eso los datos contrastan ahí también, sobre todo a nivel nacional. Veíamos esta comparación en el día de hoy, Ismael. Sí, efectivamente, como decía Carmen, yo creo que también es positivo. Estamos también en una zona turística, ¿no? Y eso también palía un poco el contrarresta, ¿no? Con los datos de la EPA, que tiene un acceso a desempleo y en nuestras comarcas, que son muy turísticas, pues además acaba de terminar la Semana Santa y permite esa contratación. Lo que hay que trabajar, como veníamos hablando antes, es una industria potente que pueda minimizar no solo el impacto en esta provincia, sino en el conjunto del territorio, ¿no? Pero sí hay que remarcar también, incluso, que estamos hablando de cifras de datos del desempleo del 2008. O sea, estamos en cifras del 2008, después de una pandemia y de una guerra que ha tambaleado los cimientos económicos del mundo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que sorpresar, ¿no? Y es verdad que tenemos mucho camino por retorrer y muchas cuestiones que solucionar, pero bueno, yo creo que es positivo, ¿no? Que estamos haciendo las cosas medianamente bien. Salvador, en el contexto en el que estamos, muy complicado levantar cabeza en cualquiera de los sectores económicos al que miremos. Después de la pandemia, la inflación, la subida de precios, en fin, parece que nunca vamos a respirar aliviados. Bueno, la verdad es que venimos de una situación un poco difícil, después de la pandemia y luego la crisis bancaria. Parecía que todo se iba a tambalear, pero hay veces que dice, hay un refrán que dice que el señor aprieta, pero no ahoga. Bueno, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser optimistas. Lógicamente, tenemos la espada de Amocles, que tenemos una guerra que nos está amenazando ahí y estamos, pero el tejido empresarial sigue trabajando, sigue trabajando y está evolucionando bastante bien. No es como nos gustaría que evolucionara rápidamente, pero está yendo a un paso que no pinta mal. Parece que a pesar de todas las dificultades que tenemos a nivel mundial, parece ser que la cosa, sobre todo hablamos de Europa, va caminando un poquito mejor. Y Adrián, para los jóvenes, tú eres la fusión de joven empresario, que siempre hablamos de estas cuestiones, también situación complicada, pero bueno, no sé si compartes con Salvador ese optimismo. Sí, incluso con los demás compañeros también hay que ser optimistas, sobre todo, pero también hay que ser realistas. O sea, la situación, sabemos la que hay, sabemos que los tipos de interés son elevados y desgraciadamente parece ser que se van a seguir aumentando. Sabemos que la inflación, aunque parece ser que está más estable, van a subir los precios, no solo los precios de alimentarios, sino de proveedores, materias primas. Los sueldos sabemos cómo están, o sea, muchas veces tengo debates con diferentes sindicatos, elecciones empresariales, o sea, el diálogo social para mí es clave, y sobre todo después hablaremos de otros temas. Pero sí que hay que ser realistas y sobre todo dar facilidades, facilidades a la persona que quiere emprender, a la persona que después pasa de ser empleado a ser emprendedor, y ese emprendedor después es empresario y poder contratar. O sea, lo que siempre pedimos y siempre queremos es una estabilidad. Desgraciadamente la situación económica, la situación sanitaria, o incluso una guerra ahora mismo con Ucrania y la infracción, es muy difícil preverlo. También muchas veces nosotros solicitamos que haya una legislación clara y sobre todo estable. Sabemos que prácticamente eso es una quimera, sabemos que la situación es la que es y el mercado evoluciona muy rápido. Pero totalmente de acuerdo con Salvador, que al final nosotros somos los primeros y junto con los empleados aquí estamos y vamos a crear riqueza. Me ha recordado Ismael cuando hablaba de diálogo social. ¿Vosotros en una rueda de prensa la semana pasada hacíais muy hincapié en la importancia que tiene el diálogo social en situaciones como esta? Pues yo diría que es la herramienta fundamental. De hecho, yo creo que hay que poner en manifiesto, ahí tenemos una reforma laboral que por primera vez en la historia se ha acordado, concertado con parte empresarial y parte sindical. Porque entendemos no solo para eso, para todo en la vida es necesario el diálogo y concertar aquellas cuestiones porque nadie deja de ver que, sobre todo los empresarios también tienen muchos problemas a la hora de acometer sus empresas de esa innovación, de esa inversión. Pero también es justo que protejamos a la masa salarial, que es a los trabajadores, que son muchas veces el mayor activo que tienen las empresas. Entonces, cuando uno protege a los trabajadores, a su vez está protegiendo a las empresas. Y por lo tanto, poner en valor el diálogo social siempre. Y eso esperamos, y a mí me ha alegrado haberles oído decir que con dificultades, pero las cosas van hacia adelante y vamos avanzando entre todos. Porque de eso se trata, ¿no? De que seamos capaces de, una vez por todas, ese llamamiento a la COE, ¿no? Para que plasmemos de verdad ese diálogo y establezcamos unos marcos generales para la ANC, que es el Acuerdo de Negación Colectiva, que nos permita, por supuesto, dar seguridad a las empresas, pero también que seamos conscientes de esa inflación, que si subimos los salarios, pero no combatimos la inflación, pues al final esa pérdida de adquisitivo que se está recuperando no sirve, ¿no? Al final seguimos perdiendo, ¿no? De hecho, hay datos por ahí que ponen de manifiesto que estamos a la cola, ¿no? En la pérdida de adquisitivo del conjunto de la clase trabajadora y hay que seguir trabajando para paliar esas situaciones. En ese sentido, hemos tenido, a pesar del contexto complejo, subida del salario mínimo. Eso ha puesto también sobre la mesa el diálogo social entre todas las partes para poder hacer esas subidas que se han hecho progresivamente a lo largo de esos años, una cuestión que desde el sindicato se lleva reclamando y una cuestión también que se ha compartido y se ha llevado a cabo. Vamos a poner esto sobre la mesa, esa reivindicación y también a los empresarios cómo les puede repercutir y si esas reivindicaciones de que contratar menos personas o cerrar empresas se producen aquí en la localidad o lo habéis visto cerca a partir de este salario. A ver, la subida del salario mínimo entre profesional se ha dicho por parte de muchas personas que iba a alastrar la economía, que iba a despedir a gente. Hemos visto que no ha sido así. Los datos del desempleo han bajado durante un tiempo que están bajando, no se ha destruido empleo por esa causa. Lo que hace el salario mínimo entre profesional desde nuestro punto de vista, por una parte, dignificar un trabajo que están haciendo unas personas que estamos hablando de que cobran 1.080 euros al mes, que estamos hablando de salarios, que estamos hablando de muy pocos salarios en comparación a otros, me refiero. Pero luego, por otra parte, es el dinamismo interno que tiene un país si tiene unos trabajadores que tienen un salario en condiciones. Eso es algo básico en economía y está claro, si tú tienes ingresos, tú puedes consumir, tú puedes comprar, puedes ir de vacaciones, puedes hacer ciertas cosas. Si no tienes ingresos, no puedes hacer. Entonces, no vemos que haya sido negativo. Todos esos augurios que habían no han sido así. Y nosotros ponemos en valor, como ha dicho Ismael, el tema del diálogo social tripartito con la administración, con el gobierno, a nivel autonómico, aquí también municipal, y con los empresarios y con los sindicatos que somos los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas, porque nos parece muy importante. Es algo que también nos dice la Constitución, que nos tenemos que entender, tenemos que trabajar juntos y tenemos que mirar por el país. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y sí que nos gustaría que se diera un paso lo que es la subida de los salarios, que es uno de nuestros lemas de este primero de mayo, que se subieran los salarios, que ese acuerdo de negociación colectiva, que es un marco a nivel general, que no solamente toca a los salarios, pero también es importante que se diera un paso y aquellos convenios que estaban bloqueados, que se diera un paso y se firmase convenios con una subida salarial, que no pedimos cómo está el IPC, sino que pedimos una subida moderada, pero que sí que haya una revisión salarial a final de año para no perder poder adquisitivo. Y en ese sentido, para los empresarios, esa subida, ¿cómo ha sido el impacto? Bueno, yo, como dice Ismael, el diálogo social no es necesario, es importantísimo. Nosotros, con los sindicatos, somos compañeros de camino. Nos necesitamos unos a otros. Nosotros, una empresa que se precie, tiene que tener un buen diálogo social con un sindicato, porque no vamos a volver a la época de los romanos. Tenemos que pensar de cara al futuro. Y sí que es muy importante. No cabe duda de que el camino se hace andando y la evolución del salario mínimo profesional. No cabe duda de que hay que ir mejorando, como el paso que se ha subido ahora, y hay que ir mejorando poco a poco, pero hay que tener en cuenta muchos factores. La economía tiene un metro y no puede estirar más del metro porque se rompe, porque todo lo que sea excesivamente, eso repercute en el tramo final, que es el usuario final. Tú vas subiendo, tiene unos gastos, la empresa tiene unos gastos, pero va a repercutir totalmente al usuario final. Y eso hay que mirarlo con pie de plomo y con lupa. Hay que hacerlo bien, progresivamente y con mucho conocimiento. Sobre todo, yo creo que ha dado la clave Ismael. El tema de los, más que salario mínimo profesional, porque al final, entre comillas, si no quiero decir que el tema es un café para todos, es importante los convenios colectivos, sobre todo, aplicar esas subidas salariales donde realmente ese sector se lo pueda permitir. Porque hay ciertos sectores que el SMI realmente sí que yo tengo empresas, he podido verlo y asesorarles, y realmente ya se lo piensan dos veces antes de contratar a una persona, no por el coste de salario en sí, sino por los costes indirectos, los costes de seguridad social. Más de un 35% que tenga un coste directo por una contratación de una persona, te lo tienes que incrementar. La verdad es que al final, a lo mejor antes contratabas a dos, ahora contratas a uno. O sea, eso también hay que ser... O sea, contrata a tiempo parcial también, que los tiempos parciales se han incrementado. Sí, o los fijos discontinuos también, o sea, hay ciertas figuras de flexibilización, o sea, yo me he sentado a negociaciones con vosotros, la verdad que nos habéis dado facilidad, y nosotros también, y al final es diálogo social. La verdad que hay que buscar la fórmula. Lo ideal es una persona a 40 horas, yo entiendo que, salvo que esté estudiando o que sea incompatible en su vida personal, normalmente una persona quiere ser contratada a tiempo completo. O el tema de plurio empleo. Ahora mismo hay gente que está trabajando en dos empleos porque no llega a final de mes. O sea, también hay que planteárselo. O sea, ese tipo de figura, pero sobre todo hay que tener claro que hay ciertos sectores productivos que dejan más margen y otros que ahora mismo hay empresarios. Tú y yo hemos estado en varias mesas, en varios debates, lo hemos hablado. Hay empresarios y empresarias que están poniendo dinero en su bolsillo. O sea, por no cerrar la empresa, están hipotecando su presente y su futuro, o sea, su patrimonio personal. O sea, están apostando, y los trabajadores también. Oye, que esto es una apuesta por los dos. O sea, los trabajadores están bajando o están pidiendo aplazamientos y el empresario está poniendo su sueldo. O sea, y está pidiendo hipotecas personales. O sea, el tema de préstamos. O sea, también, por eso es salvador, la clave sería algo social y, sobre todo, hacerlo a medida a cada empresa o incluso a cada trabajador. O sea, tenemos que ver... No existe una fórmula mágica. Aquí subimos a 1.080, 2.000 euros. También hay que tener en cuenta que el sector productivo español es muy diferente a otros países europeos. O sea, aquí somos micro, pymes y pymes. O sea, no llegamos a la media, que somos 20 trabajadores. O sea, no es mucho más. En Alemania son todas medianas y grandes empresas. También, o sea, aquí tenemos un gran empresario que puede decir que estamos hablando. Lo que pasa es que, por ejemplo, no podemos caer en que las empresas sean empresas low cost. Y lo digo, como empresas y también como consumidores. No podemos ir a una cafetería y pensar que por un euro y medio vamos a desayunar. Porque eso repercute en algún sitio. Eso es todo. O sea, yo creo que eso también tenemos que ser conscientes de esa realidad. Porque hay trabajos, como se suele decir, que no tienen valor añadido. ¿Por qué no tienen valor añadido? Porque no se lo damos nosotros también. Porque, claro, ¿por qué, por ejemplo, la industria tiene un valor añadido? Porque, es verdad, es fabrica, transforma. Es verdad que es... Pero, ¿por qué no tiene un valor añadido una persona que cuida a un menor, una persona que cuida a una persona mayor que está en una residencia, una camarera? Porque a eso no le damos valor añadido o un profesor, la importancia que tiene. Y por eso no se paga. Porque a veces eso queremos. Que supone que nos limpen la casa, pero no tener a la persona dada de alta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque no le damos tampoco valor en conjunto a la sociedad. No me refiero a nadie en concreto. El valor añadido a mí me llama la atención. Cuando dice, baño, la añadí, siempre, casi siempre está relacionada con el tema de la industria. Porque es la que transforma con la investigación, con la innovación, desarrollo. Pero también la otra parte, por ejemplo, lo de los cuidados y del servicio, también tiene que estar valorado, ¿no? Porque si no, nos quedamos sin gente también. Porque cuánta falta hace de camareros y gente, sobre todo, en el comercio y en la hostelería. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que los precios son, o sea, lo que te pagan es muy poco, la contratación a tiempo parcial ha subido. Entonces, todo eso, lo que tú dices, al final tienes que trabajar en dos o tres sitios para poder comer. Sí, has dado la clave. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el consumidor final? El mercado, al final, es diabólico. O sea, o estás en precio o desapareces. Y si desapareces, las familias van detrás. O sea, vosotros, desgraciadamente, lo vivís día a día. Yo diría que estamos hablando de los cuatro, la clave, ¿no? Ese diálogo. Por eso hay que ser también un poco, a lo mejor, cercanos a los ciudadanos, ¿no? Porque cuando los ciudadanos oyen en los medios informativos, pues, la ANC, ¿no? Esa negociación con la COI no terminan de entender qué es. Y por eso decimos nosotros que para nosotros es clave negociar en términos generales, por lo que decía. Evidentemente, no todas las empresas están al mismo nivel, no todas las empresas tienen las mismas dificultades, no todas las empresas trabajan en los mismos mercados y, por lo tanto, es necesario analizar esto de una perspectiva general, un marco regulado por la parte empresarial donde nos permita establecer ese diálogo depende del sector. Habrá sectores que podrán tener un porcentaje mayor y otros sectores, como bien decían, pues, oye, si no da, si el empresario está haciendo lo posible, pero imaginemos, la clientela no entra, pues, por mucho que quiera tener ocho camareros, completamente en el sector servicios, pues, es imposible si no tiene clientes, ¿no? Por eso tenemos que sentarnos y dialogar y establecer esos marcos legales. Esa nueva reforma laboral que pone encima de la mesa contratación y habrá que atender. Por supuesto que las empresas tienen problemas cuando tienen que contratar y tienen necesidad de un fijo discontinuo y si la empresa no tiene más capacidad para dar más jornada, pues habrá que sentarse a ver por qué no se puede dar más jornada o de qué forma se puede incrementar. Eso es la negociación colectiva y eso es el acuerdo en tripartito para que salgamos de estas situaciones sin dejar a nadie atrás, subiendo los salarios. Por eso hablamos del reparto de la riqueza, ¿no? El tema de este primero de mayo que es subir salarios, bajar precios y repartir la riqueza. Y repartir la riqueza es porque en una situación económica como la actual donde estamos viendo que se están creando muchos beneficios, es verdad que no todas las empresas, las grandes empresas están creando beneficios y es ahí donde se tiene que hacer ese reparto, ¿no? Y si no es por esa vía, pues que alguien me lo explique. El Estado tendrá que poner otras vías impositivas para que ese reparto de la riqueza sea real, igualitario y sin dejar a nadie en el camino. Yo creo que todos somos personas, todos en definitiva somos trabajadores y trabajadoras, aunque se llaman empresarios, trabajan también, ¿no? Son trabajadores y trabajadoras y por lo tanto todas las personas somos o necesitamos poner nuestro proyecto de vida en marcha y por lo tanto seamos justos para que en diálogo avancemos hacia una economía próspera donde el empleo no sea precario. Porque como estaba comentando también Carmen antes, yo había momentos ante esta reforma recordar que la norma básica de contratación en el sector servicios era te contrato ocho horas, te pago cuatro y trabajas catorce y eso no puede ser el mercado laboral español. Yo quiero hacer una apuntación sobre lo que ha comentado Carmen. Sí que es cierto que parece que no, pero las empresas sí que ponen el valor añadido a muchísima gente. Muchísima gente. porque dentro de las categorías de los puestos de trabajo la persona que se esfuerza en conseguir una especialización está muy bien valorada. Las empresas no nos gusta tener personas que les dé igual derecha que izquierda. Nos gusta tener personas con un horizonte y están muy bien valoradas porque si hablamos no solamente en las empresas sino en los dos servicios donde se ponga un buen camarero ese buen camarero se jubila en ese restaurante porque es muy bueno y entonces el que está en el campo y es muy bueno trabajando en el campo ese se jubila en el campo. No cabe duda de que todo tiene que tener un equilibrio todo tiene que tener un equilibrio y hay que reconocer más las cosas y evaluarlas económicamente lo que vale. Pero sí tengo que decir que los empresarios lo que apreciamos es una persona que tenga interés por aprender y por desarrollar su propia profesión en la profesión que sea que sea oficinista que sea abogado que sea pero hay tantos oficios y si cada persona en su oficio se quiere especializar pues va a conseguir que la empresa lógicamente hablo por la mayoría de empresas que yo conozco y que trato con ellas diariamente lo que queremos son gente personal que como oro en paño el tío que vale vale el que no vale pues bueno pues tener su otra oportunidad pero el que vale pues se lo dejamos como oro en paño eso está claro. Antes de pasar al siguiente bloque quería hacer una apuntación porque hemos hablado de los datos del paro y yo los leo todos los meses para poder dar las noticias de la evolución del paro en la ciudad y me llama mucho la atención porque bueno durante años actualmente también se sigue reclamando el problema del paro juvenil de los menores de 25 años un problema que a día de hoy seguimos manteniendo pero que me llama mes a mes mucho la atención de los datos locales lo que se llama edadismo ese miedo a la edad y es que en los datos que tenemos en Elche más de 45 años en Elche son más de 12.000 los mayores que siguen en el paro son dos problemas que en los dos extremos en el mercado laboral siguen pasando y se siguen sin atajar pues a ver si el paro en nuestra ciudad son más de 20.000 personas las que hay paradas como tú dices 12.000 o más de 12.000 mayores de 45 años yo creo que eso requiere un diálogo social en toda regla a ver aquí en el municipio nosotros los sindicatos y la patronal a través de la CED o de Cedelco estamos en el acuerdo territorial por el empleo de Elche y estamos en ese diálogo social con el ayuntamiento pues para tratar también de visualizar y de ver estas cosas y tratarlas desde nuestro punto de vista por lo menos desde comisiones sobre las creemos que hace falta un impulso creemos que hace falta pues analizarlo más en profundidad qué respuesta podemos dar a las personas que tienen esa desempleabilidad que no encuentran empleo porque hay mucha gente que es que no encuentra se tiene que reciclar hay cosas que se están poniendo en marcha como por ejemplo el consejo de la formación profesional pues es un espacio donde se trabaja todo lo que tiene que ver con la realidad que necesita el mercado laboral de personas formadas entonces desde ahí cuáles son las necesidades que tienen las empresas eso se se trabaja en este consejo de formación profesional que están los centros de FP estamos los sindicatos está la patronal está la bora evidentemente entonces se trabaja por una parte esa formación claro no todo va a ser formación sino ver qué posibilidades hay de dar respuesta a la gente sabemos que hay planes de empleo municipales que también se llevan a cabo por parte del municipio pero a nosotros nos gustaría y así lo hemos ido reclamando durante toda esta legislatura que termina ahora hemos ido reclamando el tema del acuerdo territorial por el empleo porque nos parece que ahí se debe trabajar más bueno quiero quitarle a lo que es el problema del paro juvenil pero una persona con 45 años joven todavía para trabajar y además ha adquirido toda la experiencia posible entonces llama mucho la atención y puede ser muy productivo sobre todo el nojuego que tiene yo creo que la línea que tenemos que seguir ahí creo que estamos en ello yo creo que estamos en el camino hay que profundizar y trabajarlo más es la comunidad de reciente creación hace un año son los consejos territoriales de la formación profesional que lo que su finalidad es encajar ese engranaje de necesidades de las empresas con la oferta formativa y también orientadores porque es verdad que tenemos que tener la capacidad en este mercado tan cambiante de no todo el mundo puede ser informático puede llegar el momento que Salvador en su empresa dirá no si ya me sobran informáticos tengo cuatro entonces yo creo que eso es lo que hay que analizar a través de esos consejos de esos acuerdos territoriales en conversación y en diálogo con las empresas para conocer sus necesidades de verdad y también canalizar la oferta formativa adecuada para que no podamos cometer los errores del pasado que formábamos gente en cursos que al final no tienen una salida laboral adecuada yo creo que esa es la línea que estamos trabajando en ello si, Mael ha dado la clave o sea adecuar la oferta formativa con las necesidades de las empresas o sea anteriormente ¿cuántos informáticos hacen falta? ¿cuántos abogados hacen falta? ¿cuántos mecánicos? yo me estoy peleando por varias empresas que estoy por mecánicos o sea antes de la promoción antes que salgan llamando al instituto por favor mándame que si no pasa nada me lo quedo o sea ya directamente sale con un precontrato ya hecho y eso es fundamental incluso incentivar creo que para las empresas sería muy positivo que le puedan poner a alguien que aspira a algo una pantalla adelante donde digo mira si te formes por esta vía automáticamente tienes un contrato de trabajo es como la zanahoria del burro en grosso modo pero sé que al finalizar mi esfuerzo voy a poder obtener un puesto de trabajo porque ya el propio empresario está canalizando que esa persona está siendo formada y adecuada a sus necesidades y por lo tanto trabajemos en esa línea sobre todo las facilidades muchas veces la figura de la persona en prácticas o el estatuto de los becarios ahora mismo se está intentando regularizar también la situación sabemos que bueno que ha habido ciertas prácticas ha habido mucho abuso ciertas prácticas que ha habido y otras empresas que en todo lo contrario o sea que vamos que igual que hay buenos trabajadores y malos trabajadores y aquí hay muchos escenarios realmente la figura de aprendiz en la época de mis padres y mis abuelos realmente cuando alguien quería formarse iba a la empresa y creo que creo no estoy seguro que cada vez más importante es coger una persona que se está formando un FP me da igual una carrera o un grado medio o una formación básica que visite las empresas que tenga ese mentor la figura de más de 45 años para mí es clave juntar un junior o sea una persona que acaba de salir de la universidad o del instituto con alguien que tenga la experiencia para mí es brutal o sea porque se se retroalimentan los dos o sea uno entre comillas por la inexperiencia y el otro porque sabe mucho más y puede compartir o sea para mí ese tándem para mí es clave o sea esa sinergia sobre todo juntar y volver a aprender y reaprender porque ahora los cambios tecnológicos ahora hace poco el sábado estaba hablando con mis amigos y yo hablando de la GTP la inteligencia artificial que cómo va a haber la revolución o dentro de cinco años qué va a pasar o sea van a desaparecer los abogados van a desaparecer las empresas de marketing cómo va a ser la comunicación ahora mismo estamos hablando aquí delante de los espectadores pero dentro de cinco años qué dispositivos van a ver o cómo se van a comunicar no lo sabemos y eso realmente las formaciones humanistas o sea el tema de la inteligencia artificial hay que enseñarles realmente no con ingenieros sino con filósofos con filólogos con diferentes tipos de sectores o sea y de profesionales a humanizar esa inteligencia artificial o sea y eso al final por mucho que haya ese tipo de herramientas si no hay una persona detrás bien preparada bien formada no va a servir para nada y eso es lo que estamos peleando las empresas el tema de que habla Salvador o sea la gestión del talento y sobre todo lo que vamos a pelearnos por ese tipo de trabajador o trabajadora los que vamos a ofrecer no el SMI le vamos a ofrecer porque yo estoy seguro que la jornada laboral de cuatro horas se van a implantar las empresas que quieren atraer talento y si quieres ese trabajador vas a tener que pagarle o retribuirle en horas o pagarle más yo pienso que a través de la de la formación profesional hay que conseguir de que la la gente que las personas jóvenes que acuden a estos centros para tienen que tener la mente muy clara de lo que quieren porque si hablamos como bien has comentado tenemos un déficit grandísimo de mecánicos no hay mecánicos vas a buscar mecánicos pero es que ya no es que no hay mecánicos sino que va a haber cada día menos porque la transformación del mundo de la automovilista se está transformando tanto que lo que era la mecánica pura y dura va a desaparecer ahora todo electrónica entonces los mecánicos de toda la vida que son muy buenos mecánicos bueno si ya lo pillan una dama nos van a seguir pero la gente joven la gente joven tendrá que entrar dentro del sistema informático porque hoy los coches bueno es así estamos evolucionando a un ritmo digamos que o sea que yo considero que la formación profesional porque antiguamente como como tú estabas el aprendiz que cuando una persona tenía un chiquito chiquito pues no no quiere estudiar venga aprender tú puedes estar mi hijo contigo ahí aprendiendo y aprendí 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 estamos hablando de hace 30 40 años por atrás vosotros no lo habéis conocido porque yo soy más joven yo sí que lo conocío pero sí que es cierto que eres joven todavía eres productivo yo me miro al espejo y digo qué guapo eres no es así pero estoy de acuerdo contigo que la formación profesional es una base fundamental fundamental porque yo pienso que probablemente haya más trabajo de lo que la gente no lo quiere ver porque el trabajo qué trabajo quiere hacer porque hay trabajo pero hay gente que ese tipo de trabajo no es el que quiere él quien le gustaría tener el otro pero claro que tú quieres si no estás formado no puedes llegar a él ese es el que es de la cuestión porque trabajo si hay pero pero es el trabajo que tú quieres no bueno también es verdad es porque porque hay no lo equivoquemos que hay trabajo no pero hay trabajo pero el problema que tiene la gente joven que no tiene definido qué es lo que quiere trabajar no lo que pasa que vamos a ver hace poco una semana Carmen y yo atendíamos precisamente a ese consejo territorial de FP de aquí del Babila Lopo y precisamente el profesorado comentaba este tema que todavía está no se ha quitado esa tendencia que había de nuestra edad que dice que no hemos vivido es que no hemos vivido en mi época a mí me acuerdo que se decía malamente que tú niño que tú vales a la universidad y tú para la FP y precisamente cambio cultural porque eso es cultural ese cambio el chip se ha demostrado que en pocos años sí la FP hoy en los grandes países industriales hoy tienen fortaleza son empleos dignos son empleos que no tienen precariedad estables con salarios dignos y esa es la línea que debemos seguir siempre llegar a cada persona en la línea de trabajo que quiere hacer y volver a lo que he dicho antes especializarse y eso es ahí no hay otro camino voy a romper una lanza en favor de los jóvenes es que en los peores años de tu vida tienes que decidir qué vas a hacer en el futuro eso siempre lo he planteado yo cuando tienes adolescente que estás tienes que decidir qué vas a hacer con tu futuro yo no solo comparto porque tengo hijas de no sabes bien qué te gusta que no y lo de la FP al final bueno creo que has hecho el chip cuando has visto la gente que ha salido de la carrera los trabajos que tienen o las posibilidades que tienen y la FP pero incluso nuestro sistema educativo yo creo que todos pensamos igual es impas que tienen la gente joven cuando está terminando su carrera que tiene una presión brutal para decidir y luego está sujeto a unos niveles que muchas veces son carreras truncadas gente que por lo que sea no ha dado la nota que se lo juega todo en un examen que ese día tiene un mal día podría haber ser el mejor profesional y simplemente porque ese día no dio la talla pues deja de serlo gente que da la nota y cuando entra en su carrera resulta que descubre que no era lo que pretendía y eso es de un título que tenemos que también que encajarlo que la gente se forme yo creo que cuando uno trabaja en lo que le gusta va a ser el mejor profesional del mundo ese es el tic de la cuestión cuando uno es capaz de encontrar la horma de su zapato lo va a encontrar el camino más rápido no hay duda si totalmente de acuerdo sobre todo hay que tener claro que a mi cuando llegan las personas de práctica gente con becas sobre todo cuando tienen 23 24 años digo Adrián es que no se si me voy a equivocar digo equivocate hazlo hazlo rápido y ya o sea y averigua lo que te gusta lo que no te gusta si tenemos una vida laboral que desgraciadamente o afortunadamente se está alargando ya veremos bueno si tenemos que hablar de las pensiones mejor no hablamos ahora mismo son 67 estoy seguro que cuando me toque a mi van a ser un par de años por no decir unos cuantos más la ley francesa la ley francesa por eso la ley laboral es lo que estamos hablando cada vez más larga o sea que pasa si nos hemos equivocado o nos hemos reconvertido o sea en el FP yo tengo amigos que han estudiado mi carrera y después han hecho estudiar un FP y son más felices ahora e incluso tienen sueldos más elevados que gente que ha estudiado mi carrera o sea realmente la FP o sea sales profesionalizado y muchas veces en el despacho buscamos dependiendo del perfil nos interesa más un FP porque es súper especializado ya ha ido a la empresa ya con la FP dual o sea más que una carrera universitaria una carrera universitaria te da una visión global pero una FP y más actualizado al final las carreras universitarias son de 4 años y para cambiar renovar actualizar la programación es más complejo que el FP ya es insignificante tener hasta una carrera universitaria ahora ya si no tienes un máster ya no eres nadie entonces hemos formado una persona 4 años y una carrera es como bueno pues un título que le hemos dado yo creo que tenemos que adaptar el sistema educativo a la realidad lo que se está trabajando son las microformaciones o cursos muy cortos especializados cursos de 3 meses de aparador o de corte de X de calzado o patronaje o sea realmente especializamos y sale la persona ya a trabajar y le pago el sueldo realmente que le corresponde porque ya es productivo lo que estamos hablando lo que buscamos los empresarios y empresarias es gente productiva que aporte el valor y que como mínimo porque estamos hablando que la empresa si no gana más dinero que lo que gasta cierra o sea realmente cuando un trabajador aporta más valor de lo que se le paga perfecto el problema es cuando se suben los sueldos o hay más gastos indirectos o hay una situación entonces ahí ya empezamos ya a romper el punto de equilibrio ya a medio o largo plazo ya no es viable la empresa ya empiezan los impagos nosotros desgraciadamente nosotros lo vemos también vosotros también lo veis día a día y lo que queremos es empresas estables que generen riqueza porque ya ese trabajador o trabajador me puede decir oye Adrián esta es la cuenta de resultado de la empresa porque al final es público el registro mercantil digo oye yo creo y entiendo que tal y si no me voy a la competencia encima me voy con el know-how encima y me voy con todo o sea me voy con todo lo que me he formado porque es un coste es una inversión también o sea durante 5 o 10 años imagínate estamos generando cantera lo que peor puede haber es generar cantera en tu empresa y que se vaya a la competencia o sea y es un trabajador bien formado y que aporte valor eso lo primero que hace es una maravilla nosotros concretamente a nivel empresario de mi empresa nuestro ritmo de crecimiento a nivel nacional está limitado por la falta de personal formado a la manera de que nosotros creemos no es tan fácil parece que pues llega al mercado y coge a gente y todo el mundo no encuentra como recomendante el trabajo que le gustaría hacer encontrar una persona que le guste el trabajo y que sea bueno pues una maravilla nosotros creceríamos muchísimo más nosotros y muchísimas empresas nos necesitamos un profesional gente que no es que tengan una carrera porque las carreras son muy necesarias las carreras pero el 80% de la gente no tiene carrera y es que hacemos con esa gente que no tiene carrera esa gente tiene que su carrera es su mano y su cabeza y esa tiene que especializarse en algo y esa es su carrera especializarse si eres albañil tiene que ser el mejor albañil y si eres montador de zapatos tiene que ser el número uno montado de zapatos y así así sucesivamente así podrás que te evalúen tu trabajo y podrás llegar a ir escalando puestos dentro de las empresas porque las empresas estamos necesitadas de gente que se volque totalmente por el poder ser vamos a hacer vamos a hacer una pequeña pausa después de esta intervención y volvemos con el debate grupo horizonte expertos inmobiliarios ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza grupo horizonte inmobiliaria y abogados decía salvador está esto tomando forma voy a ver yo qué forma está tomando la ciudad en qué sentido está viéndose la ciudad camino en el ámbito económico vemos cómo se quiere ampliar el parque empresarial cómo se apuesta por campos tecnológicos por empresas punteras innovadoras que sean sólidas y fuertes en su tejido empresarial también que tengan bueno pues empleos de calidad Cedelco en una de sus últimas galas además pedía más suelo industrial y menos burocracia os voy a hacer una ronda de preguntas a ver qué necesidades o qué hacia dónde dirigíais vosotros la cuestión sí bueno desde Cedelco siempre lo venimos reivindicando hace falta la ampliación del parque empresarial de Andelix que sea ya una realidad porque está ahí que sí que si no que sí que si no pero hay las empresas tienen que mirar los pueblos las ciudades tienen que mirar al horizonte si queremos una ciudad grande queremos una ciudad que pueda tener una calidad de empresarial potente que arrastre mucha masa salarial que le dé vida a la ciudad tenemos que pensar en suelo industrial nosotros tenemos ya hace mucho tiempo que se proyectó la puerta de Elx para hacer parcelas grandísimas donde grandísimas y pequeñas pero la grandísima se trata de empresas como grandísimas como hemos tenido la de el aquí en elche no hace muy poco una empresa muy conocida no voy a decir el nombre se tuvo que ir de aquí a irse porque no no había solo eso y mucho por meter mucho por meter pero se tuvo que ir porque la industria la empresa vamos a a 100 por hora y la administración va a a 50 eso es lo que nosotros creo más agilidad más agilidad porque es que no se puede un empresario que quiere poner una industria dilatarse en el tiempo el tiempo es oro y nosotros los empresarios vamos a 200 por hora no a 100 a 200 y no podemos parar si hace falta suelo industrial parte de de polígonos empresariales que han desarrollado grandes parcelas vienen grandes empresas y se instalan aquí y cuando se instalan una gran empresa son cientos y miles de puestos de trabajo que vienen que le dan riqueza a la zona que al lado de la zona pues construcción gente que compra casas gente que se compra coches es un todos vivimos mejor porque no cabe duda de que la industria el empresario es el tractor que tira del carro si no hay si no hay tractores no hay carro entonces hace falta suelo industrial por aquí necesidades pues hombre está claro que el ECHEPAR que antes industrial la era empresarial podía ser empresarial y de trabajadores y trabajadoras porque también hay mucho pues eso la mayoría de la gente que hay allí son trabajadores y trabajadoras yo creo que es un parque muy importante de los punteros de toda Europa y bueno yo sé que está en ampliación y que si son necesidades está claro que hay que cubrirla yo por otra parte también por ejemplo los otros parques los otros polígonos que tenemos como puede ser el polígono de Carrus que sé que también hay reivindicaciones por parte de los empresarios para que se modernice porque el polígono de Carrus necesita pues eso que se le dé un vuelco porque ahí también hay muchas naves que están también desocupadas en venta luego las calles no están no están adecuadas ni siquiera para poder pasar andando vas a veces en inclinación andando no los pasos de peatones todo luego el tema de la movilidad yo creo que es importante que crezcamos pero también de una manera sostenible y una por ejemplo una de las últimas reivindicaciones del sindicato ha sido el tema por ejemplo de la movilidad a los polígonos industriales también por ejemplo la movilidad al aeropuerto porque por ejemplo no tienes carril bici para ir al aeropuerto todo el trazado todas esas cosas también hay que contar con todo eso porque bueno viene dentro de la agenda esta 2030 los objetivos del desarrollo sostenible todo lo que desde el ayuntamiento se quiere se está potenciando todas esas cosas también hay que hay que tenerlas en cuenta he señalado esas pero no sé si tendréis otras en mente señalado un poquito por los proyectos más grandes y a niveles de futuro los que se señalan en el horizonte pero bueno igual tenéis otros en mente no sé Ismael pues hombre yo coincido plenamente yo creo que vamos todos en la línea el Che tiene que decidir qué quiere ser de mayor qué quiere ser el Che y creo que esa es la línea un Che social un Che donde habiten personas no entes personas que tengan la capacidad de poner sus proyectos de vida en marcha con suelo industrial donde se creen empleos que sean capaces de las diferentes crisis que reportamos por la industria es capaz de absorber esos impactos pero sobre todo sobre la sostenibilidad ¿para qué queremos un parque empresarial donde se pueda producir en masa con muchos trabajadores si luego la vida se nos complica a todos a la hora de acceder a creo que hay que crecer sosteniblemente con cuidado con mucho diálogo para que todas las partes podamos plasmar en ese documento o en ese el Che de Mayor donde esté la industria y donde estén los empresarios poniendo en valor todo lo que se hace donde otros sectores no solamente el parque empresarial yo creo que las vidas viven las personas y dentro de las ciudades hay también empresas que tienen que tener la capacidad de atender sus necesidades y dar el servicio a las personas pero sobre todo yo siempre creo que es necesario mirar al futuro pensando en las personas sin dejar nadie atrás y no correr creo que tenemos que aprender el pasado de esa forma de construir que teníamos en un futuro que nos llevó a un desastre y claro que hay que crecer pero sosteniblemente sobre todo si, me ha dado la clave lo que pasa es que te voy a matizar no hay que correr pero hay que ser ágiles también o sea esa es la clave porque ahora no estamos compitiendo contra Alicante o contra Murcia estamos compitiendo contra Valencia estamos compitiendo incluso con Madrid y estamos compitiendo contra el mundo o sea si no somos ágiles está muy bien no va a ser perfecto cuanto más rápido más errores va a haber o una situación económica o legislativa o sanitaria pero tenemos que mover ya ya estamos tardando o sea entre todo yo sé yo estoy seguro hay un tejido empresarial representativo legal de representantes trabajadores clave y que estamos todos de acuerdo que queremos empleos de calidad suelo de calidad y trabajo sobre todo y crear riqueza cuanto más riqueza haya más de los trabajadores mejor pagados más podemos atraer talento y más ganaremos dinero todo porque al final hay que decirlo los trabajadores quieren ganar dinero los empresarios quieren ganar dinero y la ciudad cuanto más dinero gane mejor servicios van a darlo sobre todo lo que tenemos que tener claro que el parque industrial empresarial tiene que estar ampliado Carrús tiene que tener mejores instalaciones tener mejores localizaciones o sobre todo transporte porque estamos hablando en Carrús para ir es más fácil pero para la Torrellano es complicado yo alguna vez he intentado ir en transporte público y la verdad que me resulta complicado sobre todo el transporte y sobre todo estamos compitiendo Málaga a nivel tecnológico a lo mejor no podemos pero Málaga ha hecho los deberes tenemos que apostar me da igual el partido político me da igual los signos me da igual que sea CEDERCO que sea Jovenpa que sea quien sea pero todos los empresarios todos los trabajadores y todos los políticos tenemos que ir todos a una y decir mira este es nuestro proyecto estamos todos de acuerdo y como no lo hagamos así se van a comer nuestra tostada y encima no nos vamos a enterar y desgraciadamente no nos estamos enterando y esto es autocrítica para todos los que estamos aquí y muchos que nos están viendo hombre yo coincido en esa agilidad que dicen la comparto totalmente yo creo que eso está el conjunto de la parte empresarial y sindical para que hagamos que la administración sea ágil pero también vigilante nos sirve ser ágil totalmente para que se cada uno haga de su capa un sallo y sea el campo abierto pero sí que ágil es para cuando una empresa hoy tiene que aprovechar la administración la digitalización esa agilidad cuando alguien quiere emprender y quiere montar una empresa que no tenga muchos impedimentos agilidad y control toda es curioso porque la petición de recortar en burocracia y demás me salen en muchísimos debates independientemente del tema en el que sea y al final pues bueno la pandemia también es una medio elección que nos dio donde los trámites fueron más rápidos por la urgencia en la que había que hacer las cosas y todavía queda esa cuestión pendiente por hacer esa asignatura pendiente que esperemos que la administración también por su bien muchas veces pues pueda llevar los proyectos antes a cabo y tener ese retorno como estamos llevando al final ya del programa y como este programa es del 1M con motivo del día de los trabajadores os quería preguntar a los sindicatos y que no se nos pasara a terminar el programa que habéis preparado para la jornada del 1 de mayo no sé si alguna actividad más a lo largo del fin pues tenemos la propia manifestación el 1 de mayo que parte a las 11 de la mañana de la plaza Barcelona históricamente desde allí y llegaremos hasta el paseo de la estación donde habrá una fiesta meeting le decimos donde hay pues para poder tomar un refresco y un trozo de la típica coca salada de aquí de nuestro pueblo y bueno principalmente eso luego por ejemplo en concreto comisiones obreras hacíamos una caravana de coches un llamamiento al 1 de mayo entonces por aquello de no contaminar y todo eso como lo tenemos de momento todo el mundo coches eléctricos pues hacemos una caravana el sábado este el sábado 29 pero con bicis entonces también daremos una vuelta por toda la ciudad pues haciendo un llamamiento a que la gente se sume el 1 de mayo nos parece muy importante pues eso sumarse a este 1 de mayo por una parte para poner en valor todo lo que se ha conseguido como hemos comentado durante esta tarde en el diálogo social y por otra parte pues la agenda pendiente que queda la agenda sindical pendiente no sé si quieres sí sumarme a todo lo que ha comentado Carmen que estamos trabajando para que este 1 de mayo sea un 1 de mayo diferente donde podemos transmitir que se puede avanzar que así lo estamos haciendo con el diálogo social que es la herramienta fundamental para la concertación y no quisiera también olvidar que mañana tenemos una rueda de prensa y después de la rueda de prensa pues tenemos también un acto importantísimo para nuestro país y para la parte empresarial que es la conmemoración del día 28 que es el día de la salud laboral y desgraciadamente a fecha de hoy tenemos 77 bueno en 2022 77 muertes se han producido en accidentes laborales que se podían haber evitado y por lo tanto mañana es un día también de reflexión de que no podemos permitir tanto los trabajadores como la parte empresarial es un yo creo que es una obligación de ambos para que no se permitan más accidentes laborales los trabajadores tienen que cumplir atender las exigencias del empresariado en medios de seguridad y sobre todo también las empresas tienen que poner y disponer para los trabajadores de los medios de seguridad adecuados para que su vida no se ponga en peligro pues haremos seguimiento informativo de todas estas cuestiones así que os agradezco a los cuatro sindicatos empresarios hemos visto que no hay una pata sin la otra y en esa clave y en ese mensaje que lanzamos el diálogo social como herramienta solucionadora de problemas que se vayan enfrentando muchas gracias a los cuatro como digo también a los espectadores que nos siguen una semana más nos vemos la semana que viene adiós Grupo Orizón Patrocina el debate Grupo Orizón Expertos Inmobiliarios Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible Con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza Grupo Orizón de Inmobiliaria y Abogados